Es muy importante la función que le damos a la vegetación para crear privacidad de un espacio. Generalmente en los espacios privados lo primero que el dueño de casa quiere es estar tapado o protegido de los visuales y de los ruidos externos, sobre todo de los visuales. En este caso estamos viendo un ejemplo de una vivienda que está frente a un espacio verde y necesitaba una gran barrera de límite entre la vivienda, el límite de visuales también para no ver los vehículos que pasan y para que quienes pasen no ven hacia adentro o no se vea por las ventanas. También se genera acá una barrera acústica, no vamos a decir importante, pero genera una sensación de paz o como que los sonidos se deforman un poco cuando penetran dentro de todo lo que es esta estructura de ramas y hojas. Fíjense que están conformadas estas barreras por distintas escalas y alturas, hay árboles, hay arbustos que están acá plantados sobre una loma y acá tenemos nuevamente árboles perenifolios. Lo que es interesante en este espacio es que no solamente se trabajó con la vegetación sino que también se trabajó con la topografía, se movió el suelo de manera tal, se aportó material de crear aquí una loma y poder trabajar sobre la loma con arbustos o con elementos digamos más compactos de rápido crecimiento que iban a brindar privacidad a la casa de alguna manera rápidamente y después los árboles lo iban a hacer en otro momento trabajando a distinta altura. Se creó un bosque de rovinas a la casa frisia para crear esa sensación digamos de estar metido en la espesura y aquí es el espacio interno, o sea se repiten los mismos árboles que veíamos afuera, las rovinas fricias están repetidas dentro de la vivienda, fíjense esto que les digo del talud, cómo se cambió el nivel natural del terreno que era todo plano para conformar esta sensación de estar metido dentro de un cuenco, dentro de un hueco que nos contiene. En este caso el arquitecto digamos decide esa conformación y nosotros como ingenieros agrónomos trabajamos en lograr ese efecto que él necesita con la topografía y con las plantas. En el mismo lugar, acá se ve ese muro, esta loma que está aquí, esta loma que vemos aquí o allí, cuando uno llega dentro de la casa se termina conformando en un muro para no quitar espacio, o sea de este muro en adelante es que se genera la loma y acá vamos a encontrar las acacias bailellanas, que son las especies que se trabajaron, son especies más bajas, pero de crecimiento más rápido y se trabajaron en la punta de la loma y están creando una barrera muy interesante de una textura fina, luminosa, con una muy buena coloración a finales del invierno, y que protegen un gran prado. Dentro del espacio podemos ver también que se utilizan, la vegetación se utiliza con un doble propósito, armar estas barreras de visuales y trabajar digamos con algún atributo estético para crear visuales interesantes, entonces se trabajan con texturas finas, contrastadas con texturas gruesas, con colores claros, contrastados con colores oscuros, con formas muy diferentes de follaje, pero siempre conformando un cierre con el espacio exterior. Fíjense que acá en este caso hay una combinación del mismo tipo de hoja, pero con dos colores diferentes, que es la cordilina indivisa y la cordilina indivisa rubra. Esta imagen que ven acá, esta planta que ven acá, que es la Lelucina sinensis, es esta, es decir que del lado de afuera nosotros vamos a ver esta imagen. Fíjense cómo suma altura y permite una transparencia este despegue de las plantas del suelo al generar una copa alta. Bueno, definición espacial, nosotros podemos definir espacios con las copas de los árboles, por ejemplo, y con los troncos. Acá tenemos estas excedras en el río, donde las cazuelas para los jacaranda están, digamos, están puestas a drede con cierta periodicidad para conseguir que entre un árbol y el otro, las copas se unan y generen una sensación de protección en este espacio interior. Fíjense cómo se pierde esa sensación cuando, en este caso, los árboles se habían caído y cómo queda uno como al desnudo en esta situación. Solamente han quedado conformados los bordes de los póculos nigra, de los hablamos de estos negros, pero también al faltar especies en la cortina, el efecto de generación de espacios, esto que buscamos de definir un espacio, se pierde. ¿Por qué? Porque falló la especie de alguna manera o falló la distancia de plantación entre una y la otra. Vamos al caso de las trepadoras. Trepadoras, en este caso tenemos podranerica soliana y wisteria sinensis, ambas especies, esta de comportamiento caducifolio en Córdoba, en su lugar de origen no, y la wisteria es caducifolia y esto es pirostesia venusta, las trepadoras siempre trabajan cubriendo, armando redes, armando paños, ¿no? Eso es lo que uno busca con una trepadora, generar también sombras en lugares donde no puede tener árboles y conformar este tipo de espacios con esta connotación, si se quiere romántica o más como antigua. Para dirigir visuales, en este caso la dirección de visuales viene hacia, bueno, el pórtico de ingreso a este barrio y ahí vamos a encontrar que se repiten elementos, son fotinias, 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 un fondo de populus nigra y una base de abelia grandiflora áurea, ¿no? Entonces de este modo enfatizo el ingreso a este lugar. Acá estoy focalizando, estoy de alguna manera llamando la atención sobre este elemento, esta escultura, esto es un cementerio parque, donde le armo un borde, que en realidad no está muy bien armado, le falta todavía, y una base que sí tiene mucha fuerza, una base de color y un fondo a esta escultura. Bueno, este es un caso típico, muchas veces ocurren que hay partes feas o mal terminadas de algún lugar y bueno, como dicen al arquitecto, poneme una plantita ahí y ya me lo tapas, y acá tenemos esto. Bueno, acá en general, no sé, esta imagen siempre la ponemos, pero en realidad es como que es muy, está todo muy atiborrado en este lugar, pero realmente si el objetivo era ocultar algo ahí atrás, lo consiguieron. Dirigir visual, es decir, lograr que quien viene caminando mire hacia determinado lugar y tiene que ver también con la conformación y el diseño del espacio, que es muy importante, el desarrollo y el ancho de los senderos, la presencia de estos elementos circulares acá en este puente, la creación de este túnel, donde todo el bosque que lo rodea tiene una cualidad parecida, que es la textura de hoja fina, con una connotación como delicada y que si bien hay una, digamos, hay un cambio en los colores, las texturas y la calidad, digamos, estética de todos los follajes es parecida, entonces suma y hace una, digamos, un borde que cuando se interrumpe, acá en el caso de este túnel, por el camino, genera que cuando uno camine, digamos, le interese seguir para allá adelante. Acá vamos llegando un poquito más cerca y todo el camino este, esta es la estancia, una estancia que está en Bosque Alegre, no me acuerdo el nombre de esta estancia. Hace mucho tiempo, docentes de la cátedra iban para allá y entonces estas fotografías son de aquel momento. Bueno, control de circulación, en este caso es un espacio verde, lo que no se quiere permitir es que las personas entren, digamos, dentro de este espacio, entonces en vez de poner una reja en este sitio o algún tipo de vallado, se arma un cierre con arbustos bien densos que generan una situación que no invitan a nadie a pasar, en realidad es mucho más fácil seguir caminando por acá, ya que esto nos impide el paso. Lo mismo en este caso, se utiliza mucho esto de armar los árboles y abajo ponerle algún tipo de arbusto o de herbácea que conforme una base de textura gruesa y alta, igual que en este elemento. Entonces, bueno, acá hay que pensar en qué especie va a desarrollar a la sombra, con la influencia de las raíces, qué tipo de río se va a poner y demás, porque si no esta función de control de la circulación la vamos a perder, porque va a empezar a hacerse hueco y la gente va a empezar a pasar por allí. Bueno, totalmente distinto es este ejemplo donde se trabaja con especies de connotación bien serófita, esto es Israel, y son bordes de rutas y caminos donde toda la connotación de las plantas son desérticas o arbustivas, perdón, desérticas mediterráneas. Tenemos romeros, distintos tipos de lavandas, oramiñas y demás, en pendientes que son complicadas de mantener, digamos, el nivel de humedad, pero fíjense la calidad que tiene la cobertura de la vegetación y también la calidad estética que hay en este lugar. Acá hay una situación parecida de crear un lugar para estar acá donde la gente pueda moverse y un lugar aquí donde la gente no es invitada a entrar por la textura y la altura de las herbáceas. Si bien ambos estratos son herbáceos, este es mucho más alto que este que es una carpeta cespitosa y estas son gramíneas que se dejan crecer, digamos, naturalmente. En este caso es una situación similar a esta, son bordes de avenida que se trabajan con vegetación bien rústica y de connotación, digamos, mediterránea, ya que en los sitios estos, cerca del mar y sobre todo en lugares, ¿no?, donde hay mucha temperatura y poca pluviometría, debemos trabajar con especies de una connotación más bien desértica o serófita o semidesértica. Esto que decíamos del espejo es el efecto espejo, que tiene que ver con la prolongación de la floración, que en algún momento todas estas flores estuvieron sobre las copas y después terminan cayendo al piso y generando alfombras basales que en los parques son muy ricas. A veces no es muy esperable en veredas, porque las flores terminan haciendo elementos patinosos, pero sí se las puede utilizar mucho sobre césped y es un efecto que no está bueno perderlo, es decir, no está bueno barrerlo. Bueno, conectar los espacios verdes con los espacios verdes circundantes tiene que ver con esto de los, digamos, los corredores biológicos, se quieren estos corredores ambientales, donde los grandes grupos de árboles conforman bosques urbanos que penetran a la ciudad y hacen entrar aire fresco a la ciudad y a la vez vinculan a la ciudad con los espacios exteriores. Fíjense acá, el efecto, esto es la ciudad de Mendoza, pero el efecto bosque que tiene este espacio verde, que se continúa en esta calle, en Mendoza los árboles están alimentados por las acequias, ahora hay situaciones, ya después vamos a conversar en otro momento, pero donde esto está cambiando y se están perdiendo los árboles, pero esto realmente es un bosque urbano, como seguramente habrán leído en el material que le dejamos, y que cumple todas las funciones que uno le endilga al bosque urbano. Cualificación del espacio público, es decir, más que nada los árboles, porque son los elementos más grandes, nos sirven para cualificar, para darle entidad a ciertos lugares, por ejemplo, en la imagen, esta de acá arriba a la izquierda, tenemos un lapacho que es típico del parque autóctono, casi todo el mundo conoce esta planta, sobre todo para la época en que está florecida, la cualificación de una calle, generando estas veredas de tantos colores, o esta situación de bosque en esta ciudad universitaria, imaginen lo que sería este espacio sin árboles, o sea, no tendría, no tendría, digamos, personalidad, no sería atractivo para nada.